Vivir al estilo de Jesús Después de dos mil años, las palabras de Jesús tienen una intensa actualidad, porque hoy, como entonces, seguimos discutiendo quién es el primero, el más importante, el que tiene más autoridad, más prestigio, más dinero. Y esas discusiones ponen en marcha las pasiones más hondas del corazón humano. Y surgen así las envidias, las rencillas, las discusiones, los enfrentamientos, la violencia e incluso la guerra. Para Jesús, el que quiera ser el más importante debe ser el último de todos y el servidor de todos. La actitud de ser el servidor de todos hay que tenerla en todas partes, en casa, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos. Para Jesús, lo único importante es el amor. Y la medida del amor es el servicio y la acogida que supone valorar, respetar, escuchar, ofrecer, colaborar y apoyar al otro y darlo todo sin esperar recompensa, gratis, en total generosidad.